Vamos ahora a cambiar de tema, continúan los operativos por parte de la Policía Provincial para controlar vehículos y personas. Hoy en la avenida Polonia, personal de la seccional tercera de policía, llevó adelante estos controles. ...de lo ordenado por la Jefatura de Policía y la Jefatura de la Unidad Regional, realizamos controles operacionales que tienen que ver justamente con la identificación de vehículos y personas, sobre todo para ver qué tipo de documentación está y si podemos analizar respecto de si la documentación es apócrifa o la procedencia de los vehículos, y fundamentalmente para detectar y prevenir otro tipo de situaciones. ¿Han encontrado algún tipo de irregularidad o cuál es lo más común que se encuentra en este tipo de controles? Generalmente la gente olvida el pago del seguro, este tipo de cuestiones. Si bien eso nosotros lo controlamos, obviamente como tiene que ser, la idea de estos controles es poder prevenir otras situaciones un tanto más graves. Esa es la idea de fondo. La realidad es que nosotros buscamos ver si podemos desalentar la actividad delictual, vehículos en los cuales se movilizan y ese tipo de situaciones. ¿Se están controlando igual remises, taxis? Sí, controlamos remises y taxis habitualmente, no solamente en este control, sino todos los días. ¿La importancia que destacan los vecinos de ver estos controles más continuamente? Sí, en la seccional tercera en la cual nosotros nos desempeñamos, vamos a continuar con estos controles en forma habitual en todo el ámbito de la jurisdicción, en distintos puntos de la jurisdicción además. Y además los controles generalmente los hacemos de forma satelital, es decir, vamos rotando el control, no es que siempre vamos a estar en un mismo lugar. Pero bueno, que la gente esté atenta teniendo la documentación que también es importante. Obviamente la documentación es sumamente importante, obviamente para prevenir también otras cuestiones más graves, también que pueden ocurrir posteriormente a un control de tránsito, un accidente, este tipo de cuestiones, entonces nosotros tratamos de verificar que la documentación sea la correcta.